Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video, ya saben mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas a este canal El día de hoy me voy a estar acompañando, vamos a limpiar este desastre en este departamento Aquí viven unos cuikis, no sé, vivimos nosotros Pero con gusto, me gusta hacer estos despapalles para que se vean las diferencias Si no, cuál es el chiste, limpiar y para que ustedes vean que limpio No sé, toda la mañana salí a unos mandados y pues no recogí de puro gusto porque sabía que iba a hacer este video Aparte tengo unos ayudantitos que me ayudan bastante a hacer estas decoraciones para estos dedos Así que espero les guste y vamos a dejar reluciente y oliendo rico y limpio este departamento Así se anda viendo la cocina, un desastre, montón de trastes, la mesa no la he limpiado Acabamos de almorzar, Daylene dejó su plato La sala, tengo que guardar la maleta, acomodar cosas Daylene, ¿quién me sacó de esas bolas? La tiki, mande, las almohadas yo me las llevé para el cuarto Daniel me trajo pañales y toallitas para la bebé Abrí las persianas y todo Eso es, cosas que compré ayer y los niños me los sacaron de la bolsa Nomás está desorganizado, no está sucio Lo primero Guardar cosas en el refrigerador Vamos a comenzar con el voiceover Les iba a poner música o saben que se me ocurría que podía poner como todo cámara rápida sin cortar el audio Pero a lo mejor a muchas les va a enfadar el ruido Por si tenían dudas, si es como se escucharía si dejo el audio original y pues no hago voiceover Díganme si les gustaría más adelante un video así como el audio original Que escuchen los gritos de mis chiquillos y todo Pero no sé, como ustedes quieran podemos intentar, solo les quería dar la idea Ahora, lo primero que comienzo por hacer yo es limpiar la cocina Escombrar o quitar todo lo que sea que se ve más desorden De repente a veces que tenemos el tiradero y llega visita y no hay hasta donde aventar las cosas Entonces bueno, en ese caso sería como quitar todo de la barra, de las superficies que no se vea Y poco a poco ir limpiando mi espacio y más que nada los trastes Esto, las que tienen cajoneras blancas sabrán y me entenderán que es cosa de estarse limpiando casi todos los días Y peor con niños pequeños, siempre todo el tiempo me pongo a limpiar esto Cuando le doy una pasadita así a la barra, a todo le tengo que pasar el trapo por lo menos Este, esta mesita se nos hace súper cómoda porque está chiquita y cabe en este espacio Los banquitos pues no son cómodos, que diga, uy que cómodos Pero cómodos en el aspecto que están pequeños y se guardan fácilmente ahí Como en tenemos otra sillita aquí para la bebé porque es bien necesario que ella esté en su espacio Y se sienta cómoda para comer Aquí estoy pasando el trapo por donde quiera Tengo diferentes trapos, no vayan a pensar que es el mismo Pero lo enjuago cada vez, cada momento Ahora sí, hora de lavar los trastes, me gusta y no me gusta Me gusta porque me pongo a ver videos, me relajo, pongo algo y estoy escuchando Una serie, un video en YouTube, lo que sea que esté escuchando Ahí lo dejo y estoy haciendo mi quehacer Pero no me gusta porque me toma bastante tiempo y más cuando dejo juntar todo el trasterío Como en este caso que lo dejé juntar de más Biberones del día anterior y toda la noche y de esa mañana Así que era demasiado Así es la vida real muchachos Después de como 20 gritos de auxilio de Danielito Solo para decirme que, o sea, una burrada Voy y yo como loca pienso que algo malo está pasando Y no, nomás ellos están jugando, gritando Pero así es la vida de la mamá, ya saben Y en ocasiones cuando está todo muy calladito También hay que tener cuidado Voy y me asomo qué están haciendo porque están tan callados Cuando están callados es lo más peligroso Bueno, aquí les puse esta toma Se me hizo interesante porque iba lavando todo Y se ve súper rápido, súper fácil Pero la verdad esto es asquito, ¿no? A Dailin a veces que la pongo, que me ayuda a hacer cositas o así Que lava las cucharas, por ejemplo Y dice, mamá me da asco la comida Ya sé, a mí también cuando estaba chica me daba asco Como decía, yo, mi mamá, ¿cómo agarra eso? Pero pues es normal, ¿no? Agarramos y cambiamos pañales Y le tenemos que limpiar vómitos y demás Entonces la comida ahí pasada Eso es lo de menos Es lo más limpio que agarran las mamacitas, ¿verdad? Bueno, como ven ya acabé de lavar todos esos trastes Una tonelada de trastes Ahora limpiar el zinc y el trapo Dar una barridita No estaba tan sucio del suelo Pero sí hay que dar una trapeada Porque a veces andamos sin zapatos Y me gusta que esté limpio el suelo Como ven, si han visto el canal de vlogs Encontramos esta mascotita Así que lo estábamos cuidando En lo que encontraba sus dueños Pero creo que encontró nuevos dueños En el vlog les platico más Yo cuando trapeo Uso agua caliente Me gusta y uso fabuloso A la vez le pongo un chorrito de cloro Para que huela No sé, el fabuloso de cloro Hacen un olor tan delicioso Le doy para ser sincera Así como unas tres pasadas al suelo Porque nunca es suficiente Y peor, les digo Cuando andas en puro calcetín O descalzo Se te ensucian los pies Y es bien necesario Ahí venía llegando Daniel Y no hallaba qué hacer Si pasar o no Porque tenía mi trapeadora Todo lo que daba ahí Bueno, una vez que trapeé Me fui a hacer otra cosa En lo que se secaban Mientras los trastes Ahora es momento de acomodarlos Y no tengo muchos trastes Aquí en el departamento Pero pues tengo lo suficiente Me gustaría organizarme mejor Pero pues tengo un montón de cosas Que hacer Y organizar muchas cosas aquí No es de mis prioridades Por el momento Hago lo que puedo Con lo que tengo Así que esto es Lo mínimo que tenemos aquí Pero nos funciona bien También los niños Los pongo que me ayuden A recoger O hacer así ciertas cosas No solo aquí en el departamento También cuando estamos en la casa A mí me crearon así Ayudar en el hogar Y siento que eso sirve Y les ayuda a ellos A aprender Y a mantener también Así que el día de hoy Me estaban ayudando aquí Dailin Dailin Me va a ayudar A limpiar la sala ¿Ok? Porque se merece Unas papas ¿De McDonald's? Ajá Sí ¿Ahí en el sitio Es que me las ibas a comprar? Sí ¿Por qué es el que quieres En el hogar? Bueno Este es el hogar Algunas veces Los incentivo Que les voy a comprar algo O te voy a dar Dos dólares Cinco dólares Y me ayudas a esto Me ayudas a aquello Y la verdad Me gusta que vayan aprendiendo Que hay que trabajar Para obtener Tu dinero Ir guardando Para que compren Lo que ellos les dé la gana O simplemente Para que el gusto De Uy estoy juntando dinero Ya tengo diez dólares Tengo veinte dólares Así Se me hace padre Que aprendan Les digo responsabilidades De la casa Cuando ellos me ayudan A recoger Luego los veo que Ey ¿Por qué desacomodaste eso? Yo lo limpie O saben como Toman más cuidado De las cosas Porque saben que cuesta Entonces Siempre los motivo A que me ayuden A veces no andan de buenas Pero a veces sí Y pues es mi obligación Como madre Enseñarles ciertas cosas Que son primordiales En el día a día Están creciendo Y algún día Lo van a necesitar Ellos solos Así que desde pequeños Está bien que aprendan A limpiar su espacio Te ando siguiendo perrito Con permiso Eso Miren aquí Pasa un tornado ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Disculpo quitar la maleta Esta vez Hay un montón de cosas Que los podemos enseñar A hacer Como miren Esta aspiradora Está súper chiquita La compramos En la Walmart Y la compramos Porque estaba económica Y compacta Para aquí el departamento Y se me hace súper bien Porque Danielito La agarra de volada Y le gusta Y es bien cuidadoso Cuando hace las cosas Lo hace con cuidado Y siempre le tengo buena fe De que me ayude Porque siempre hace las cosas bien Tengo un mes papaya Aquí muchachos Porque acabamos de llegar El día anterior Y no había recogido nada Nomás me puse Y me dediqué a la computadora Y ya el otro día Dije ahora sí Ya voy a acomodar Nuestra ropa Desempaco Y acomodo Aquí en este Tocadorcito que tengo La ropa mía Y la de los niños La de la bebé Este Daniela acomoda su ropa En otro closet Y en unas partes De aquí de los cajones Pero Tengo que acomodar Todo lo demás Para que Pues desocupar la maleta Y no estar haciendo Un despansurradero Cada vez Y pues La cama Eché a lavar Sábanas Cobijas Como vieron Pasé para allá Para las lavadoras Con unas cobijas Y no No puse sábana Por mientras Porque luego Los niños se suben A brincar Y mejor Dije bueno Tapo eso Por lo pronto Así Me encanta Ese bote de cloro Muchachas Lo uso Absolutamente Para todo Hay que limpiar Las persianas Ahí Dailín Se acomodió Que ella iba a Ayudarme A limpiar Esas otras Este Van adquiriendo Gusto Por las cosas Esto es lo mejor Que se va a ver Aquí Porque No tengo Suficiente espacio Para organizar Siento que me faltan No sé Como tocadores Un tocador más grande Un mueblecito Este cuarto Ellos lo Lo acomodaron Tendieron la cama No los grabé Pero ellos Tendieron la cama Así que Pasé a darle La revisión Final Y Danielito Anda aquí Aspirando El cuarto Muy Se salió Ya es noche Ya la cerra Que ya es Yo me puse A Este Limpiar Este lado Me van a creer Que según yo Dije Uy ahorita De volada Limpio Y luego Los niños Me van a ayudar A hacer ciertas cosas Acabamos más rápido No Se nos fue El día completo Y luego Como este Entre medio Me pongo a hacer Otras cosas Que la bebé Que dormirla Que cambiarle Que todo Y se hace Eterno Y luego Después de esto Hay que cocinar Y todo Bueno A la hora de sacar El montonón De basura Usualmente Daniel me ayuda Mucho con la basura Pero esta vez Andaba el ocupado Así que dije La voy a sacar Yo de volada Y me puse A tirar Y barrer El baño Y sacar más basura Darle una manita De gato Al baño Usualmente Está limpio Nada más Así como Cosillas Que sacamos Y pues Muchísimas gracias Espero les guste Este video Y si quieren ver más Háganmelo saber Y con gusto Pasaré Y grabaremos Más para ustedes Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Pasen al canal De vlogs Bye Bye ¡Suscríbete!